Hey que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de Gears of War 4 y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre los eSport Pack número 10 que pues vendrían a ser en la Pro Circuit de NOLA que es la que vamos a ver este fin de semana yo estoy grabando esto el día 13 y pues más o menos son las 11 de la mañana y para estas fechas resulta ser que un jugador que fue a la Pro Circuit reveló, filtró lo que viene a ser uno de los contenidos que probablemente veremos en los packs de NOLA ahora en la miniatura yo creo que ya vieron más o menos de que se trata todo esto pero hay algo importante dentro de aquí y es que si ustedes recuerdan hace algunos días se filtró que Master Chief iba a salir en forma de personaje dentro de Gears of War en un paquete en el cual se iban a juntar tanto los eSports de Halo como los eSports de Gears esto tiene mucho sentido porque pensemos lo siguiente, Master Chief es el personaje principal, es la cara de Halo para las personas que no jugamos Halo o en general es como que el personaje que tú pues puedes relacionar con Halo y de igual manera para las personas que no juegan Gears of War pero que pueden ser de Halo y demás el personaje que pues relacionamos principalmente con Gears of War es Marcus Fenix el personaje que pues fue la cara de las portadas de Gears of War durante los primeros 3 juegos incluso el Ultimate Edition ahora me voy a la teoría de que dentro de estos próximos días lo que veremos será nada más y nada menos que un paquete que pues dé la cara por estas dos grandes comunidades de Xbox que vendría a ser Gears of War y Halo en un paquete que pues vendría a ser no sé como algo Xbox Exclusive o Xbox Legends, algo así sería muy chingón ¿no? o sea las leyendas de Xbox y que me pusieran a Marcus Fenix Blacksteel y a Master Chief dentro de ese paquete para que pudiéramos jugarlo en el multijugador de Gears of War ahora el video que van a ver es totalmente del canal de Adexis, un jugador gringo es un jugador que pues la verdad se la mama, juega bastante, bastante chingón y pues realmente no le voy a poner un video, voy a poner imágenes de todo esto y en la descripción va a estar el video de esta persona para que ustedes puedan verlo completo si ustedes pueden ir y comentar algo así como de, no sé, I'm coming from Wicho o no sé, algo por el estilo, Wicho's Channel o Wicho Army, Wicho Squad, Wicho tu puta madre lo que quieras ponerle pero que tenga que ver con Wicho pero en su video pues agradecería mucho para que vea que la comunidad apoya ¿no? el contenido de pues gente de otros idiomas también, no tiene nada de malo pero en general esta persona lo filtró y ahora tú me dirás ¿por qué chingados lo filtró? ¿cómo chingados lo filtró? ¿por qué a él se lo dieron antes? y es que a las personas que juegan competitivo cuando van a una LAN de este nivel que vendría a ser patrocinado y totalmente organizado por The Coalition y los Esports, The Gears que pues tienen que ver con temas oficiales pues a ellos les dan cuentas dentro de la LAN que tienen desbloqueado absolutamente todos los skins de todas las armas y todos los skins y todos los personajes de Gears of War 4 sin embargo hay muchas veces que no los dejan pues mostrar esos skins por temas de pues no sé, que no quieren spoilear nada porque aún no son fechas exactas para sacar personajes sin embargo a esta persona por algún muy extraño motivo lo dejaron filtrar ese video desconozco el motivo exactamente a lo mejor tiene que ver con publicidad o crear hype o algo por el estilo o a lo mejor simplemente le valió madres las reglas y lo subió desconozco cual sea en esta ocasión como que el trasfondo de todo esto pero el punto es que lo filtró y pues no filtró nada más o sea, si ustedes encuentran algún otro personaje que haya filtrado sin querer al momento de estar pasando los skins pues comentenlo aquí abajo pero aquí el punto es que traemos a lo que viene a ser Marcus Fenix de Acero Negro también esto puede ser la posibilidad de que veamos algo así como el Delta Squad Black Steel Pack algo por el estilo pero lo dudo mucho porque ya tuvimos un pack donde salía Bird Clásico Dome Clásico y Cole Clásico no sé por qué no habrán sacado a Marcus pero yo me voy a la teoría de que tiene mucho que ver que es este motivo el hecho de que nos falta un pack que pues sumado a la filtración de Master Chief pudiera ser la cara de las leyendas de Microsoft Studios que vendría a ser tanto Master Chief como Marcus Fenix de Gears of War pero bueno, espero que les haya gustado este video si fue así, no olvides regalar un programa de review y compartirlo con todos los amigos recuerda que si te gustó puedes suscribirte que es totalmente gratuito seguirme en todas mis redes sociales principalmente en Twitter en Twitch TV donde estamos haciendo directos tanto de Gears of War, Fortnite y demás shooters que a mí me gustan generalmente a partir de las 6 de la tarde en adelante todos los días de lunes a jueves y los fines de semana algunos sábados, algunos domingos algunos viernes varía demasiado porque pues son fines de semana en los que se sale ya saben, no fin de semana social pero bueno, espero que les haya gustado recuerden dejar su manita arriba y compartirlo con tus amigos y de igual manera recuerden darle like a la página de Facebook seguirme en Instagram y si te gustó este video te veo en uno próximo cuídense mucho y bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!